Intro Eiiii болotaoos a este nuovo video soy baitrek y estamos de vuelta en un video de Cosa VS Cosa x4 VS Cosa VERSUS COSA VERSUS COSA Y en el día de hoy tenemos un reto Muy peligroso y que es de vida o muerte Vamos a tener que hacer una base Yo se que hay que enfrentar El que el que Casas contra casas contra casas Que nooo Vamos a enfrentar bases versus bases Y he dicho que es peligroso por una cosa Porque al principio vamos a sortear Unas armas de destrucción masiva Te estoy apuntando Con un arma de destrucción masiva Con las cuales vamos a atacar A las bases enemigas Para ser los únicos supervivientes y los ganadores De este desafío de bases versus bases Versus bases versus bases Ponme la base No me sé la base Como que no es a la de Ten 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 Ok Google Base que dice Tin 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 No es esa No es esa No es esa Bueno estáis ya preparados para el desafío O que? Si Antes de pasar a sortear las armas Recordatorio hay una regla especial en esta ocasión Y es que no se puede utilizar bloques resistentes a explosiones Como la bedrock Y los bloques invisibles Y la obsidiana Nooo Nooo Lo has entendido flex? Ah si si eso si lo entiendo Lo has entendido agapito? Que? Vale perfecto Pues bueno Entonces sobre las armas de destrucción masiva Hay tres lanzamisiles Un lanzamisiles cuádruple Un misil nuclear Y Os estáis enterando de algo que hacéis ahí Si 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 Vale Y un lanzagranadas de seis granadas Entonces si tenis suerte os tocará un arma de las buenas De estas Y si no pues lanzamisiles que es lo más básico Quien empieza? Empiezo yo porque soy el de la suerte Si? A ver a ver a ver Que da los que siguen? Nooo Nooo Le ha tocado el mesil nuclear que es lo mejor Que 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 suerte Que suerte maldita A ver voy yo voy yo voy yo voy yo Aaaaah Las granadas Bueno Podría ser peor Podría ser peor Le va a tocar los lanzamisiles Le van a tocar los lanzamisiles Le van a tocar los lanzamisiles Ya veras eh Dale 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 Lanzamisiles Nooo Vale te toca otra vez Lex Te toca otra vez Te puedo tocar el lanzamisiles cuádruple o un lanzamisiles normal? Claro que el cuádruple Nooo es normal A ver por favor un cuádruple Nooo Aja Bueno A ver si esta bastante equilibrado no? A ver si esta bastante equilibrado porque todos te vas un arma cheta Pero tu tienes la más cheta de todas Si tiene esta aquí que pa Si Pues que morimos todos básicamente Ahora que ya tenemos cada uno nuestras armas Vamos a nuestra zona Y tenemos 10 minutos para hacer una base super segura y resistir A la hecatombele nuclear Wuuu Wuuu No 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 a la tuya No me hagas echarte a ti Demasiada pista Pero bueno el que este viendo el video sabe que estoy haciendo algo que no es muy normal Ya nos dijo que iba a hacer un señuelo ya lo tenemos Haga Pero Haga no sabe ni que es un señuelo Si una señal del vuelo Eres tonto si es un pájaro Lo ves ninguno sabe lo que es un señuelo no hay problema Que bloque se supone que no puede usar Ehhh A ver no puede usar los bloques que son resistentes a las explosiones Osea ehhh Bloques invisibles obsidiana Ajá Ni berro A piedra madre Vale Piedra no tranquilo si no voy a traer piedra ni a mi madre Vale pues es perfecto Lo demás cualquier bloque de los que tenemos que tenemos montones Hay montones de bloques de hierro super resistentes de todo lo que quieras Vale cuanto tiempo queda Ehhh Te digo el tiempo en minutos de perro o minutos humanos Oh no Agapito digamos el tiempo en las manos de un perro Ehhh caro no tengo manos tengo patas Sabiando Como perdidos Ha quedado perfecto se nota que aquí hay mano de obra perruna No no pata de obra Pero que malo flex Pues estoy tan convencido de que mi base es super pro que la voy a llamar base pro Así sin ninguna duda Pero si tú llamas a tu base PRO Yo la voy a llamar base De flex Oye eres muy copión eh Me llamo Agapito ahhh Al cerro de la base Rápido que queda un minuto Queda un minuto mi base lo que es la base pro central Está ya casi terminada ahora me queda el easter egg Lo que me va a llevar a la victoria y que la gente está viendo ahora y que se va a quedar flipando cuando termine Se va a quedar tan flipando como yo con mi base de flex No, 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 con la niña va a flipar Vosotros sí que vais a flipar con mi defensa potente Nadie va a flipar con lo tuyo porque eres un no paga ¿Y por qué tú así se llama Agapito? No, no, él se llama Agapito Ah, vale, la base entonces ¿cómo se llama? No sé, no lo ha dicho ¿Cómo se llama tú así? La casa de Agapito La casa, la casa Pito Vale, ya lo he terminado Pues si mis cálculos son correctos Si yo me hago un TP aquí A ver Ha quedado perfecto, ha quedado perfecto Pero con TP sí todo, qué tramposo Bueno, a ver, yo tengo un pequeño TP Pero estoy en mi zona, eh Vale, pues yo he terminado ya, eh, quedan 10 segundos ¿Lo tenéis? Sí, 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 uy, qué es bueno Oye, tú te estás asomando demasiado, eh, flex No mire ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No mire ¿Qué? No mire No, si ya, si ya se acaba el tiempo Mira si quiero ¿Qué es esto? No, vale Yo miro también la tuya ¿Te gusta que mire la tuya? No te gusta, ¿cierto? ¿Y esa base? ¿Te gusta? Es la definición de prosidad en todos sus sentidos ¿No quieres hacer más perros de todas? Sí, que tiene sorpresa Que no te engañen la fachada ¡Aaah! Es muy fea ¡Aaah! 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 ¡Este es demasiado pro que no rompen las armas! Pues he ganado, ¿no? ¡No, no, 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 no! Mira, de hecho, ponte en survival que empezamos con tu base ¡No, no! ¿Qué vamos a ir para ti? ¡Vamos, mi equipito, corre! ¡No, no! ¿Es trampa? ¡Espira! ¡Te caí en tu propia trapa! ¡No! ¡Francí, es que no te veo! ¡Y lo matamos aquí ya! Bueno No, 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 vamos a darle una oportunidad, vamos a darle una oportunidad ¡Haga! ¡No hacía falta poder trampas, porque no vamos a entrar! ¡Aaah! ¡Venga, anda, va a la casa ya! ¡Vamos! ¡A la casa ya! ¡Vamos! ¡Sí! A ver, la cosa de la siguiente, Flex Tenemos cada uno dos armas y nos las tenemos que repartir para poder matar a Haga Pero nos tiene que quedar munición para después destruir la otra base, entonces Pero que, pero que solo tengo dos balas Pues úsalas con sabiduría Y usalas todas aquí, porque después te toca ir a mi base y prefiero que las gastes ¡A ver! ¡Pues tú! ¡Vale, vay! ¡Vamos tú al siguiente! Si tú me abres un agujero, una ventana, yo le culo una granada Yo te abro un agujero ¡Dale, dale! ¡Tú crees que eso funcione! ¡Que sí, que sí! ¡Va a funcionar, va a funcionar! Ya verás, está bien la ventana Pero... Que tiro se los di, pero no rompe ventanas ¿Como no va a romper una ventana? Superbase pro haga, eh Superbase pro Buen trabajo, mai, buen trabajo Siguiente, siguiente base A ver, como la mía es la más pro y es un desafío superior Claramente, vamos a ir a la de Flex ¿Os parece? Pero venga Flex Tienes, eh, 30 segundos Para ponerte en tu base escondido Y te vas a reventar Crepe, crepe YA Yo no me escondo, yo miro al horizonte Desde aquí muera ¿Sabes que es lo peor? Es que ahí creo que yo no te puedo hacer nada porque como tengo granadas Porque estamos hoy el mejor Es por favor que explote ahí Explota granadita Explota granadita ¡Uy! ¡O no! ¡Dale! 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 ¿Es un NPC? ¡No! ¡No me va! ¡Es un NPC! ¡Es un NPC! ¡No! ¡No te! ¡No! ¡No te! ¡Estaba en creativo! ¿Es un NPC o es tan creativo? ¿Qué es? ¡Es un NPC! ¿Dónde están de verdad? ¿Cuánto se ha cambiado? ¿Qué? Dale, a ver, a ver ¡Mirale! ¡Disparale, dispárale! ¡A mi no me quedan malas! ¡Pero es que está aquí ahora! ¡Ahí te la llevas puesta! ¿Pero que cuánta munición tenía el apito? ¡Habrá ninguna! ¡Oh, eso significa que solo queda tu misión nuclear! ¡No! ¿O sea que gané?! No, 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 no porque mi base es super... Bueno, tengo un problema que... Espera No cuenta, no cuenta No cuenta, Aga también murió Problemas del primer perro Vale, ¿estáis preparados? ¡Estamos listos! Esperad que me vaya a mi llana secreta de mi base perruna Chun 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 Aún nooo Tum tun tun Vale, estoy ya escondido en mi base Si nos tocó la base perruna Si ya ganamos directo Que no, que es solo fachada Que es solo fachada, que es muy pro Adiós base perruna ¡No! ¡Que leches! ¡Que leches! ¡Que leches! ¡Que leches! ¡Que leches! Ha sido empate en cualquier caso Pero que... No, no, pero es como pues Ese perra no servía para nada ¿Pero cómo me llega al ataque nuclear Si estaba aquí? ¿Por qué es nuklear? ¡Nuklear! ¡Pero esto es pro! ¡No es nuuu! es que es nuclear entonces no es capaz nooo había planteado toda mi estrategia en si no me tocaba el mesil nuclear porque eran pocos tiros nooo bye pues no te tocó pues bueno en vista de que hemos empatado porque hemos muerto todos pues que la gente vote en la encuesta que tenis arriba a la derecha que va a ser a gustado mas y nos vemos en el próximo video hasta la proxima adiós hasta luego mira yo termino de suscribirte a quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 guau